¿Qué tal es para el baile, señor Cerón? Más o menos, tres pies izquierdos, nada más. Con eso tenemos. ¿Qué le gusta más, el baile o la cocina? Las dos cosas, fíjate que... Para las dos es bueno. Sí, uno cuando empieza a vivir solo tiene que empezar a... Claro. A buscarle la forma. Exactamente. Me gusta esa sección, el complemento del señor Fernando Lozano con Félix. Sobre todo yo, porque yo trabajo mucho aquí. Yo soy aquí el que siempre está apoyando, yo soy el pinche. El que le está dando ahí. Está el pendiente. Que todo salga bien. Y el día de hoy, como sabíamos que íbamos a venir, era un pollo almendrado, te separé las tiernitas y es lo que vamos a cocinar ya. ¿Le van todos a tigres aquí o a Monterrey? En tu colonia está yo bien. Aquí va, Álvaro, hagan un libro, hagan un libro, hombre. A ver, mi querido Álvaro y Félix, ¿entendiste algo de estos dos? No, yo no entendí nada. Ah, pues júntate con ellos para que te me abimes. Ni poquito ni tantito ni nada, pero bueno, lo que sí entiendo es cómo hacer los pollos. Échale. Aquí le puse sal, pimienta, agregamos un poco de aceite de olivo. Ok, muy bien. Y vamos a empezar a dorar. ¿Y qué le puso, veo a él como que... Salpimentó. Lo salpimentó. Y ahí vamos a dejar que se acitrone el pollito. Ella insiste, ¿verdad? O sea, la única palabra que se sabe chiste, lo que se dice es acitronado. Ya tengo todo bien acitronado, mi amor, ya cáele. Y siente que sabe, acitronado. Ah, claro. Tú no tienes algún término que siempre digas así, en el momento más... Puede ser algo así como imponente, espectacular, aunque la jugada había sido muy mala, ¿no? Pero, ¿a poco no queda súper bien? Sí, hay que vender humo siempre. Le ponemos... Ah, escucha nada más. Rápido. Don Artemio, el día de hoy quiero felicitarlo porque es el día del adulto mayor. Muchas gracias, muchas gracias. Don Artemio. Yo apenas tengo 84 y pico. Ay, no me diga. Oye. ¿Qué es desde que está ahí? El señor Omar Cerón. Ah, yo lo veo cuando sale en la tele ahí en México. Así es, señor. Él es nacional. Gracias. Más bien sale en Tijuana. Sí, en Tijuana estamos ahí, pero bueno, es una transmisión a nivel nacional, ¿no? Gracias, don Artemio, usted conocedor del fútbol mexicano. ¿Cómo no? El señor Cerón es de la Alta Alcurnia. Claro que sí. Tengo estos videos acitronados. A ver, póngelos. Chéquenle. Ah, miren, como en salto mortal. Ay, viejo pelón. Adiós, tripos, mía nomás. Ya ven, ya ven. ¿Por qué no se debe jugar dentro de la casa, pelados hondos? Adiós, mesa. Me la hicieron añicos. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ay, me siento marejado. Aquí me quedo yo. Aquí fue cuando me gradué yo de maestro. Brinco, brinco, brinco. Ja, ja, caray. El acróbata frustrado. Aquí mi nieto dando las noticias en Info 7. Y, ¡zas! Miren lo que le pasó. Le cayó una lámpara encima. Ay, esos amigos de Carlos Posadas. Como son pesados de verdad que sí, ¿eh? Mira nomás. Cuidado con el bordo, cuidado con el bordo. Ja, 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 mamacita. Hasta techo fuiste a dar. El karma es gacho. ¡Es gacho! Bueno, ¿y este? ¿Tenía comezón o qué onda? Pues ráscate, mi negro, ráscate. A falta de playa en la calle. Menso, mira, con el mero poste. Rápido, rápido. Aguas con el barandal que lo van a tirar. Ja, ja, ja. Y a ti también, viejo tonto. Miren, este hombre tiene coraje el repartidor. No sé por qué, no sé por qué. Este quería impactar a las damas. Y salió impactado él. Ja, ja. Contra la arena, menso. Ah, hay un chipote ya gratis. Cuidado con el letrero, menso. Ay, eso debió doler, eso debió doler. ¿Y a este qué le pasa o qué onda? Es pa'l frente, tonto. Brincale pa'l frente. Ah, qué gacho portero, por tu culpa. Se quedó sin dientes el jugador. ¿Alguien va a pagar esa copiadora? Ya bájate de ahí, Clarence. Bájate de ahí. Creo que mi compadre no vio la reja. Ja, ja, ja. Se estampó en ella. Preparen, apunten. Mocos pa' atrás. Ja, ja, ja. Me la baño con mis videos yo. Muy bueno, Martemio, muy bueno. Oiga, Martemio, qué curiosito anda usted. Como que trae todo el flow. Ah, muchas gracias. Pues es que hoy es día de mí. Ay, sí, oiga, ¿y qué ha recibido? Pañales, nuevos, toallitas y placas. Tengo también pañales, tengo muchas cadenas que me llevan mis amigos y todo. Oiga, en su día le quiero decir algo. A ver. Rúmbele. No, perdón. Que peor, Fernando, no tiene sentimientos. No, es mi compadre el viejido. ¿Y cómo va quedando la receta que está muy económica, Pompu? Le salió del alma, pero bueno. Muy bien, aquí lo que vamos a hacer es agregar un poco de fécula de maíz. Ok. Aquí mismo. Solamente poquita. Vamos a agregarle del mismo jugo. ¡Árrele, Omar, ándale! ¡Arre! ¡Árrele, Omar, ándale! ¡Árrele, Omar, ándale! ¡Árrele, Omar! ¡Árrele, Omar, ándale! Oigan, ya estuvo bueno, cállese. Ya que le agregamos la fécula de maíz, muchas gracias. Le vamos a agregar más almendras. Todas las almendras. Bien almendradas. Oigan, ¿y la mostaza a qué hora se la puso? La mostaza, hicimos una mezcla con el limón, el jugo de limón, la mostaza y luego lo pusimos en el pollo. Muy bien. ¿En qué momento, cuando el pollo ya casi está tiernito, ya está bien listo para devorarse? ¿En ese momento se pone la mostaza o antes? No, antes. Ah, mucho antes. Sí. No la vaya a regar en casita, señora. Esto se puede hacer previo una hora en marinaje y ya posteriormente... Para que, Omar... Ya que esté así tronado todo. Ya se lo pusimos ahí. Ya le pusimos aquí. Vamos solamente a emplatar. Oiga, ya no sea goloso porque le va a picar con la receta. Ah, también le va a entrar al juego, chibi. Oiga, a mí no me hagan el feo, ¿eh? ¿Tú sabes cuántas semillas tiene? ¡Ay, no! 700 y pico. Ya me voy para acá. Sí, sí, sí. 700 y pico. Próximamente, el libro del señor Lozano y Cerón. No se lo pierda. Hace cuenta, el nuevo Chafiqueli. Oiga, para que no se quede callado en las fiestas. Y solamente de decoración, vamos a agregarle unas rodajitas. De decoración, tienes por ahí un tenedor. Dale, amor. Aquí está. Oiga, ya nos vamos mientras el señor Cerón nos hace el honor en la cocina. Gracias, Omar. Gracias, chibi. Quédate, quédate. Un provechito. Sígale. Échale. Atención a todos los papás. Sígale.